Estamos aquí en una partida rápida de 10 minutos Estoy jugando contra un jugador que se llama Vivek 0891 Él lleva negras, yo llevo blancas, vámonos cómo nos va en esta partidita Recuerden que no soy tan bueno, no tengo gran hielo Pero pues me defiendo y me gusta compartirles mis partidas a todos ustedes en mi canal de Mario Juan de Dios Suscríbanse, denle like a la campanita para que reciban todas las notificaciones y todas las locuras que se me ocurren hacer Saludos, bonito domingo Fin de semana largo por este puentazo El 5 de febrero Avanzo con peón de rey Dos espacios E4 E5 de las negras Saco mi caballito, él saca su caballito Saco mi alfilito Y él ya Este Pone este pioncito para que no pueda yo hacer Saltos para acá Así es que no pasa nada En roco En roco Él avienta su caballito Y ya avienta sus dos caballos ya adelante Desarrollo mi torre para defender Desarrollo su alfil de casillas negras Yo avanzo c3 para avanzar mi peón de dama Pero él se avienta de una vez al cuello Muy bien Capturo Capturo este E por E por D Captura con el caballo Y yo me aviento también con el peón de dama hacia adelante Se hace para atrás Se hace para atrás con el alfil Capturo el peón con el caballo Él en roca Porque él estaba peligrosamente en el centro Capturo Su caballo Y miren aquí Primera debilidad Ya tiene Dos peones doblados Desarrollo mi caballo Por D2 Ahí Pone su dama aquí Muy Y lo que quiere es Venir a hacer acá Para darme matar Y leer y leer Pero pues bueno Eso ya me la sé Así que le ataco de una vez Su damita con el caballito Gana un tiempo Se mueve para atrás Lo ataco con el alfil Se mueve Lo ataco con el peón Se echa para atrás Lo ataco con el caballo Se mueve Me regreso Con el caballito Y pues bueno Ahí Él ya Este 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 alfil Es un alfil malo Vean como mi alfil Aunque no está desarrollado Pues como su alfil Choca con su alfil Choca con su Con su propio peón Defiendo con el alfil Y pudiera capturarme con el caballo Y mueve su caballo Y me ataca Me ataca mi Mi alfil de casillas blancas Pero eso no me importa Porque capturo el peón Y le hago doblete Dama 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 y este Dama y alfil Captura En los tiempos estábamos parejos Llevaba 5.44 Yo 5.55 Captura Captura Y que hago aquí Le ataco acá Y el caballito La torreja Ajá Muy bien Mueve la La torre Y muevo mi dama Para proteger ese peoncito Y si se fijan 3.456 Peones 1.2.3 4.5 Ahorita tenía yo Un peón de ventaja Vamos a ver Que más ventaja Puedo yo recibir Se mueve con la torre aquí Y fíjense que Este punto Donde está mi torre Había ahí como Un posible Una posible red de mate Que se pudiera Realizar Así que Activo mi otra torre Se mueve aquí Y muy bien Aquí Jaque Si se va aquí Está perdido Pero se mueve para atrás Jaque Se lo come con El reycito Jaque Y pues bueno Creo que aquí La mejor jugada Era mover su caballo Acá Era la mejor jugada Que pudiera ser Que pudiera ser Para Que vean por aquí Ya venía la torre Cubre con el alfil Cubre con el alfil Así que Me deja el caballo Sin defender Capturo el caballo Aquí Aquí Se zampa este Este peón De la séptima fila Le propongo Le propongo Un cambito Un cambito De damas Me lo acepta Y pues bueno Ahí Se me rinde Ahí le quedaba Como un minuto Y medio A mí me quedaban Tres minutos Pero pues Yo ya me había Comido el caballo Tenía Pues Aquí lo mejor Que pudiera yo hacer Es Capturar Capturar Este Con el caballo No Tratar de A lo mejor De Hacer algo Con esto Aquí Este alfil Estaba muy Muy endeble Porque Fíjense Que si Fíjense Fíjense Que si Avanza Este Ya puede venir El rey Por acá Por acá Ay no es cierto Si me lo atrapa aquí Pues viene por acá Y ya viene Por acá Ajá Y viene por acá Y me lo atrapa Pero bueno Este El alberque Recuperó Pion Recuperó Pion Pero Perdió caballo Perdió pieza Yo Que opinan Debí haber Capturado Con el Caballo O debí haber Capturado Con Con el Pion Porque este Pion Iba a caer Este Pion iba a caer Y este Pion iba a ser Muy muy Peligroso Y pues bueno Muchas gracias Yo soy Mario Juan de Dios Este Cantautor Psicoterapeuta Ajedrecista Muchas gracias Espero esta partida Les haya gustado Una italiana Que Bueno Este Pensé que Pensé que iba a estar Un poquito más largo El juego Y bueno A él le quedaba Minuto y medio Pero bueno Llevaba Pion de ventaja Y luego llevaba Caballo de ventaja Y ya Se rindió Los quiero chicos